20 segundos de gracias por haber venido a Taxi DMX. Buenas las pláticas de Spike Lee, Sebastian Thrun y Darren Aronofsky. Los talleres, las caras de wow con la pieza de co-collab, los miles de asistentes y el reven de clausura de Bostitch y Fusible. Nos vemos el próximo año. Taxi DMX, si no vinieron seguramente oyeron.